¿Te gusta dibujar, leer cómics y la ilustración? ¿Buscas un sitio donde desarrollar tus historias? Pues los he encontrado. Somos Álvaro y Raquel, ilustradores, diseñadores gráficos y profesores en el curso de cómics de Red Panda Sevilla. En este curso aprenderás todo lo necesario para crear tus propios cómics y te ayudaremos con esos problemas que surgen al principio. Podrás elegir entre nuestra modalidad presencial con nuevas medidas de seguridad como mascarillas, mamparas y mucho más espacio o la comodidad de nuestra modalidad 100% online. Conocerás a gente como tú con la que te sentirás cómoda desde el primer momento y podréis compartir vuestras historias en un entorno creativo y divertido. Aprenderéis mediante actividades orientadas a desarrollar vuestra técnica y vuestra creatividad, sea cual sea vuestro nivel. Si estás interesado en aprender a hacer lo que más te gusta, ponte en contacto con nosotros enviando un email a info.redpandasevilla o llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerda que los grupos son reducidos y las plazas limitadas.